Hace un mes exactamente subí un video en el cual hablaba sobre las torres gemelas en el cual decía cosas como que muchos medios de comunicación internacionales incluso en mi país en Ecuador dijeron sobre un nuevo video que se había filtrado en Youtube sobre las torres gemelas el cual yo lo desmentí en mi video dije que era totalmente falsa esta noticia y porque se hizo viral en ese tiempo hace un mes y porque les cuento esto porque ahora ese video exactamente tiene un millón trece mil y algo de más de visitas y es mi primer video con más de un millón de visitas y estoy que muy contento y hoy les voy a desvelar el secreto que muchos Youtubers que creo que ningún Youtuber ha dicho en ningún video e incluso ningún canal de Youtube ha podido decir esto que hoy voy a revelar y voy a enseñar con imágenes en el video cuánto se cobra por tener un millón de visitas en los videos de Youtube ya que muchos Youtubers pueden alcanzar incluso a las 8 horas casi 9 horas alcanzan el millón de visitas y hoy voy a revelar cuánto se cobra con imágenes de Analytics empezamos Bienvenidos pequeños y antes una vez más a mi canal y como lo han visto al principio he hecho como que un poco de resumen y creo que ya estoy bien mucha gente se ha preguntado Eric sigues enfermo por mis redes sociales mucha gente me sigue pero antes, antes, antes quiero que dejen su like quiero que vayan y compartan el video que me sigan en mis redes sociales y si no estás participando en el sorteo que estoy sorteando dinero o cuentas premium de Minecraft o de lo que tú quieras que estará en la descripción un enlace por aquí te lo recomiendo que te vayas y si no estás suscrito que te suscribas y quiero ver si superamos con este video más de 200 likes ya que ningún Youtuber es tan sincero como yo en el anterior especial con mi novio incluso enseñé cuánto fue mi primer pavo de Youtube en el 2011 así que estoy muy contento, muy contento en serio de ser tan sincero con ustedes y creo que mi sinceridad no se merece solo se merece su like así que por favor todos los que estén viendo este video por favor dejen su like y ya saben para más videos así de como que más sinceros más de chismes más de como que salseantes depende de sus likes así que vamos a ir con la noticia del video de hoy bueno básicamente esto es algo muy sencillo hace casi exactamente un mes yo subí un video el cual hablaba sobre las torres gemelas como lo dije al inicio y comentaba muchas cosas sobre este video el cual se viralizó solo por ser subtitulado mucha gente hubo bastantes dislikes pero mucha gente entendió el mensaje en mi video e incluso puse en la descripción el video original que fue subido en 2009 incluso puse en anotaciones en comentarios y en la descripción que este video ya había salido en un documental de Discovery Channel que se titulaba que se titulaba 22 minutos o algo parecido sé que muchas veces me equivoco pero gracias a eso se hizo el video de mi canal un poco viral y actualmente cuenta con más de un millón de visitas así que vamos a lo que nos interesa de verdad muchos youtubers muchos youtubers que ustedes ven puedo mencionar a miles Willyrex Vegetta Vergetta Eluzu por ahí también hay el que siempre llega al millón de visitas PewDiePie ElRubius FernanFlo Enchufetv JuegaGerman Germangarmendia HolaSoyGerman muchos de esos youtubers o muchos de otros youtubers que no han mencionado ¿Cuál es tu youtuber favorito? Coméntalo aquí llegan exactamente suben un video y al siguiente día ya puede contar con un millón de visitas o incluso después de otros par de días ya puede llegar al millón de visitas e incluso FernanFlo y el Rubius no pasan ni exactamente un día pasan si he calculado mal 8 horas 7 horas 6 horas y ya tienen más de un millón de visitas y es algo impresionante muchos se preguntarán o la gente que le interesa esto de youtube o que sea youtuber y vea sus ingresos de que no tengan muchas visitas de 20 dólares o de 5 centavos o cosas así similares les interesará saber cuánto en verdad cuánto cobran estos youtubers por tener un millón de visitas vale en pantalla estarán viendo ya la imagen de las estadísticas de este video en el cual tarda todavía bastantes días para que se actualice por ahora pone visualizaciones 982 mil 338 pero tarda varios días en actualizarse esta información así que vamos allá tiempo de visualización tiene 2 millones 842 mil 473 visualizaciones así que no está mal la media de las reproducciones es de 3 minutos redondeándolo no vamos a algo que también nos interesa este video actualmente tiene más de 3 mil me gustas y tiene casi 1500 no me gusta así que es un poco tiene tiene 600 comentarios que les agradezco y algo por lo que los videos se viralizan tanto por lo que los videos llegan a los millones de reproducciones sin apenas yo tener 50 mil suscriptores o etc es a que lo comparten ¿cuántas personas han compartido el video? pues lo han compartido 728 personitas o pequeñes que antes muchas personas lo han agregado en listas de reproducciones para ser exactos 7 mil personas lo han puesto de favoritos o lo han puesto en alguna lista de reproducción de ellos y con este video he ganado casi 200 suscriptores así que con este video no he ganado muchos suscriptores o muchos pequeños gigantes lo gano más con mis videos de entretenimiento incluso con este vale, vale, vale se acerca el momento definitivo ¿cuánto generaste con este video? por favor dínoslo para saber o calcular cuánto pueden ganar nuestros youtubers como ya lo dije al inicio varían muchas cosas yo ya lo digo varían muchas cosas otros youtubers pueden ganar mucho más que un millón de visitas mucho menos depende de dónde sean los anuncios depende de dónde se generen más anuncios esto es decir si tu video se ve mucho más en Ecuador que en Estados Unidos o que en España vas a ganar mucho menos pero si tu video se ve mucho más en Estados Unidos o en España o en parte de Europa que en Latinoamérica vas a ganar mucho obviamente más el CPM varía bastante en un país puede rondar los 2 dólares o en Ecuador puede rondar los 0,4 centavos que es verdad así que vamos a ver cuánto gané con este video jajajaja están nerviosos pero yo sí boom ahí lo están viendo incluso aparte de solo enseñarles una foto les haré como que un video por alguna de las esquinas para que vean que no está nada maniado no está nada fake es totalmente 100% confirmado y lo ven en mis analíticos como lo ven he ganado 20 dólares con 33 centavos que no es algo que como Eric no has ganado 100 no has ganado 200 no has ganado 300 y esto se debe a lo que ya he comentado hace un rato los anuncios depende de dónde se haya visto más este video se ha visto mucho en Ecuador porque mucha gente de suscriptores de Ecuador y a eso se debe no gano mucho por la gente pero eso da igual lo que me alegra es tener el millón de visitas que es algo impresionante y si he ganado 20 dólares pues algo que está bien para sortearles muchas cosas y esto puede variar mucho con sus youtubers favoritos como pueden ser Fernan Flower Rubius Vegeta etcétera así que esto ha sido todo espero que te haya gustado espero que por mi sinceridad y por enseñarte en serio lo que vale ya sé que muchos de ustedes están suscritos a mi canal y les agradezco porque si llegan a este punto de video te diré que tú si tú ya has dejado like apenas abriste el video en serio estoy muy agradecido son muchos ahora actualmente están veniendo más y les agradezco de corazón espero que les haya gustado no olviden dejar su manita arriba si les ha gustado por mi sinceridad en serio en serio en serio lo hago porque ustedes lo valen mis suscriptores y quiero que me comenten aquí si se esperaban esa cifra de dinero si se esperaban que se pueda ganar más si tú eres youtuber y subes contenido cuánto es lo que ganas con mil visitas es muy variado yo con un millón pueden ver lo que gano con dos millones ganaría 40 con tres millones así sucesivamente y todo varía los anuncios espero que les haya gustado no olviden de seguirme en mis redes sociales twitter y facebook para enterarse de muchas más cosas e incluso jugar conmigo porque 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 hoy por la tarde jugaré o a lo que estén viendo este video jugaré en minecraft en nuevo premium en premium depende de ustedes y si quieres jugar conmigo sígueme en mis redes sociales porque por ahí aviso a qué hora y en qué servidor así que poco más que decir espero que les haya gustado y vamos con los saludos del día de hoy un saludo para modern games otro saludo para juan andrés juan jaramillo y el último saludo para kj games si tú quieres saludos no olvides de comentarlo en mi último video o seguirme en mis redes sociales porque por ahí es más fácil de que yo te salude porque así no se pierde en los comentarios y nos vemos hasta la próxima chao chau